Yo soy Cani, CaniCani, yo soy 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 CaniCani, pirit, 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 ya estoy. Mira, no, me puedo mover a la velocidad de la luz, ¿no? Que graciosos sois. El hidrobrás como Uli. Uy, aquí está el portal. Mira, ese fue mi estandarte. Le voy a poner pollo en grande, tío. Que no sea el pollo. Esto es antiguo, todo está. Pues imprescindible. Bueno, Antiguo Tristán es del otro lado No, el otro era Nuevo Tristán No, no, Antiguo Tristán es más en el cementerio en las primeras misiones Era cuando había que matar la primera monstrua A ver, este pavo, si hablas con él ¿Perdiste en Templario? Templario y Canalla, pues son los dos tíos que te puedes pillar Yo pillo al Canalla, mi amiguité ¿Que le puedo pillar? No pilléis el... Convertirse en Templario Oye, no me jodas, yo le he dado a convertirse en Templario sin saberlo Si te lo ha dicho, Crackero Que no tiene nada que ver con eso Que no tiene nada que ver Oye, ¿cómo os paso los objetos que quieras pasar? ¿De dónde provienes? Que sí, que sí ¿Qué tengo que hacer? ¿Convertirme en Templario o no? Hay que pasar de... Que me da igual esto, tío Es algo secundario Oye, ¿dónde pasaron los objetos? ¿Cómo comercio? Es sano Lo tengo para el pair, no tengo esto para el otro Eh, para comerciar, lo tienes al suelo Vale Pues esto es para Mayorio Y esto es para ti Es la belleza de Starlight, lo que te dije Ay, wow, qué guapito Yo, a ver, yo tenía... No sé por si os sirve ¿Dónde está el alijo ahora? Claro, venga Es peor el daño, pero es que vamos Ralentiza, vida, velocidad de ataque Ah, mira, está aquí, está aquí, está aquí el alijo Hay un baúl ahí, ¿no? Hay que ir, mira Tengo ya, Ulises, siete colmillos, treinta y tres polvillos Mira, cógete eso Doce colmillos, setenta y siete polvos Y eso no sé si te vendrán bien Pude, macho Porque es que ya va a ser al mismo nivel que nosotros Así que... Tienes un poco de tic en la mano, ¿no? ¿Va a ir? Sí, sí, tengo un poco de telele, sí Me da así... ¿Tienes el Parkinson, Premo? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué se puede mover así? ¿Qué pasa? Ya, me voy a volar canchico Tranquilo, tranquilo No os pongáis nerviosos Que llevo el marón libre Uy, 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 ¿te le has lanzado unas piernas, tronco? No, es un zombi que se va degradando, ¿no? Mira Pero si no sale ni la cabeza, colega, que se va degradando Que sí que sale, tío Lo que pasa es que se va degradando Esto es para los pasillos, ¿sabes? Yo no veo ni el torso, tío Bueno, el torso un poco, pero la cabeza Me quedo con lo mío para los pasillos Después tengo los murciélagos de fuego, tío Vamos, hablo ya con Lía La joya del oro ¿Qué guapo habla? Sí, me ha roto dorada Mira qué vistas ¡Eh, yo me tiro! Voy a coger a la cala esta y lo vamos a poner como Titanic aquí Es el equivalente Titanic, ¿eh? Se queda un poco seco esto, pero bueno Bueno, por lo menos hace calor y no te concelas, coño A falta de agua Vamos a seguir a tirar el que está todo crazy ¿Dónde está? ¿Dónde va? Estamos metidos con el zoco Giorgio, que en vez de saltar como tú ¿Sabes? Hay una rampa por aquí, ¿sabes? Se puede bajar Dime, guardia ¿Por qué hay tantos refugiados por aquí? No soy una guardia Soy Eseara Comandante de los lobos de hierro Ah, es mucho mejor Mentirosa ¿Qué pasa con la mano, bebé? ¿Dónde puedo encontrarla? A ver, a ver, a ver, espérate ¿Quiero escuchar la voz? Afortunadamente hay otra ruta A través de la avanzada de Casim Pues no ha hablado otra vez, Ulises, tío Que sí que me parece que es el The Walking Dead Que sí, que me tío es el The Walking Dead Qué guay, ¿no? Oye, ¿dónde están los bichos, tío? El emperador ordenó a la guardia imperial Que prohibiera la entrada a la ciudad Sospecho que enviaron a los lobos de hierro a la muerte Melial ha movido pieza Debemos entrar en la ciudad Cuando era niña, exploraba Caldeum Mientras el tío Decar estudiaba ¿Puedo entrar por las clases? Toma, niño Niño, mira Venga, corre Mira, este es tu primo Vamos, mira, hijo de mío ¿Puedo matar a tu primo? Mira, lo también tiene problemas en las manos Se las tiene que aguantar Te pago Vaya cena Que una cosa, chicos Una cosa ¿Qué hacemos aquí en esta ciudad? Aquí, ir aquí La posada de las arenas Pero porque estamos aquí A ver, ¿dónde están los bichos? A ver, ¿dónde están los bichos? A ver Estamos yendo detrás de Magda Magda La señora esa, mía La levita, ¿por qué quiere? Yo la prefiero llamar puta Cuento dolor y sufrimiento Cuento dolor y sufrimiento Cuento dolor y sufrimiento No, a ver, ahora mismo son los cooperativos Hasta que saquen el siguiente parche Cuando saquen el siguiente parche Se convertirá en un juego Con PUEB Y aparte también tiene Sigue el camino cruzando el puente del cañón Y atraviesa la lanzada de KC Tiene la ruta de MF, etc Se te entenderá más cosillas Eh, corre más que yo, tío Yo voy medio cojo Cuidado, viajero Los cultores vigilan los caminos del desierto Y matarán a todos los sí Lo sé He venido para matarlos a ellos y a su líder Que sí, sí, lo sé Sí que es Sí que es, sí Sí, sí, sí Es el Es el Ahí fuera hay ilusiones Algunos las llaman espejismos Pero yo sé lo que son Eh, Giorgio, ¿tienes algo ahí? Espera, espera, no sé qué es Uy No, otro primo Pero reconozco una trampa Ahora dale A un laberizo Oye, un laberizo Hay bichos Dios, vaya lagazo A las ranas A las ranas Siempre que juego con un mierda médico de estos en partidas Se me la ve un pelito ¿Ah, sí? Sí, porque es que se acasan dos bichos, tío Con el steam y tal Sí, sí, uy, uy ¿Tú que me muero? No, y le sacan mapa, tío Este juego puedes jugarlo solo O sea, te metes Si te metes solo A ver, si te metes solo en una partida Eh, no vas solo tampoco ¿Vale? Porque irías, por ejemplo, con esta chisera Pegaría y aparte también irías con Con Tirael o Lía o alguno de estos Un mercenario que te ayudaría Cosa que si vas con alguien no tienes Y después también tienes la opción De crear una partida pública En la cual se te une la gente Tú en esa partida pues Juegas con quien tú quieras Están cayendo los escombros, ¿no? Hácelo por party como estoy haciendo yo Yo llevo una party con amigos Es imposible El camino está cortado ¿Qué tira un pedo? ¿Qué ha hecho? No deberías haber venido Los temores se desnroeran tus huesos Hola ¿Qué tira eso? ¿Qué ha salido por ahí? No, chaval ¿Y qué más? No tengo suficiente espíritu No es mejor el WoW No, ni de coña Son distintos Para empezar Gracias, Irena Pero dime por qué has venido En realidad Percibo que tienes una misión Más importante Yo Yo también busco a alguien Pero permite que te despeje el camino No sé, va, va De gran cosa Tira él Capitán, por detrás Protéjese a la gente Lobos de hierro Es el lobaco este Lo tomo Es el pasto de araña Son Warwick Son Warwick plateados Venid aquí ¿Todo el camino es igual de peligroso? Igual o más Los cultores ocultan el puente del cañón negro Con su magia desde dos escondites En el desierto Estaba loco por ver un médico Ah, va a ir Por aquí te dan las gracias Están locos por ver un médico brujo Ah, de nada No he hecho por vosotros Pero de nada Tú que vayas Pero echa 25% de experiencia Venga, rusheemos Rusheemos que tenemos estrellas Vamos Se vuelve loco Se vuelve loco Con la experiencia Es como No sé Una droga Te adelanto, te adelanto Vamos Yo sé que me los corre No tengo tu vivienda Es que me los corre Y que me recibe Ay, estos bichos No dejan nada de dinero Para ello Los cultores Pretendían ocultar sus huellas Pero es un hechizo Deble y fan ¿Quién me ha dado esa hostia? Si seguimos las huellas Los encontraremos Y detendremos los rituales Si estaba al tope de vida Seguiré buscando Restos de su magia ¿De revivís o...? A la cosa A la de revivir Que... Estamos pegándonos Me muero Sus objetos han perdido Un 10% de durabilidad ¿Te has levantado ya? Si Vale, pues ya está Por aquí He entrado a una cueva La clase PDA No se puede hacer Si es que es A ver Tú escoges la clase Que es una cosa Que puede ser Pero macho o hebra Pero no escoges Como quieres que sea El macho o la hebra Hay muchas clases Vale, tienes el médico brujo Tienes el... El monk O sea, el monje Soy yo El... El ranked Que soy yo El demon hunter Después tienes El bárbaro Y la esticera Hay 5 en total Y puedes jugar En un grupo de 4 Entras en la... En la cueva, ¿no? No quiero Vale Pues vamos a ir Va a ir yo solos Vamos, George Yo... Está ahí con la... Se ha quedado ahí Con el tiempo ¿Quieres entrar? ¿Tusto o qué? Esto pa... Esto pa cubrir las entrado Va a poner de puta madre Las... Las arañas, eh No pasan En los pasillos Estrechos No ve Joder, que ahí duran más, eh Los putos pichos Lo que ha sido eso ¿Y qué? El bicharaco Es tuyo, ¿verdad? Lo que ha salido ahí Yo sí he tirado el terror Vale, vale Yo es que lo he visto Y... Y... Anto reflejo He saltado de un lado Me hay que mirar las pociones Si estoy disparando Las caras Con las caras Empezamos a usar pociones ahora, porque no había usado todos los de estos. Yo sí, yo tengo nada. El baile no está haciendo streaming, solo estamos... Bueno, baile, tú estás haciendo streaming, ¿no es verdad? No, no, no. Caño recibido un 25% menos. ¿Cuál es la mejor clase? No hay ni mejor ni peor, o sea, cada uno tiene su de estos. El monje, por ejemplo, tiene muchísimo aguante, tiene un montón de daño en área. El chamán no es que tenga muchísimo daño, pero es muy buen support, tiene mucho aguante. Tiene muchas skills que le permiten evadir. El demon hunter pega a distancia, no tiene muchísimo daño continuo, pero no tiene tampoco que digamos un boost muy vasto. Y después tienes el bárbaro que mete muchísimo en un instante, pero no es que tenga mucho muchísimo daño continuo. Y por otra parte está la hechicera, que es puro daño, o sea, tiene muchísimo daño. Tiene... La hechicera tiene tanto daño continuo como daño fuerte. Es una mezcla. Pero en cambio aguantabas un boost. El demon hunter lo puedes equipar tanto con ballestas de una mano, o sea, de dos manos, como una ballesta en cada mano, como un arco y... Y eso. Lo bueno que tengo es que también tengo bastante daño en área. Me siento curado. Hay que ir todos girando en un círculo para coger nuestros objetos. Ay, los gitaneos. Es un gitano. Tengo una gana de desbloquear, tío, el muro de zombies, tío. Hostia, hay un gusano. ¿Y qué? No sé, pero me ha comido. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, me ha comido y después me ha echado. No, 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 no. Ahí, hola, hola. Es super fuerte, tío, este bicho. Bueno, para Ulises no, pero para mis arañas sí. A ver, claro, yo es que tengo mucho daño continuo. Yo no me pongo los dardos, tío, porque solo lo utilizo para los boss, ¿sabes? Y no me pongo nervioso, tío, por los dardos. ¿Pero? Para las cerbatanas, no sé, tío. Ahí hay un pecero tirado. Mira la vuelta a comer. Mira que las arañas están sacerotas, tío. Esto va súper bien para Ulises también. Y además saltan a los enemigos. Cuando han matado a uno, saltan al siguiente. Me tengo que cuidar de dormir mañana. Ok, esta mañana aquí va a Kay. Bueno, tal y como dice aquí va a Kay, mañana el que se lo pierda lo puede haber diferido en YouTube. Tanto en mi canal como en el de Giorgio. Tanto en mi canal como en el de Giorgio. Dios, que de arañas. Un arcón. Un tronco petrificado del oso. Oh my god, esto. Bueno, esto es por el bárbaro como descarado. Ahí hay una puerta. Pero vamos primero por aquí. Vamos a ver qué hay. Vale, no, no, no. Ni caso. Vamos por la puerta. Vamos por la puerta porque me estoy dando cuenta que esto nos va a llevar a la entrada, pero por el camino que nos hemos cogido. ¿En serio? Sí. No, tío. Pues sí. Puede ser. Sí que sí. Mira, ¿no ves que se enlaza? Bueno, vamos a hacerlo. Pero me refiero a que después podemos volver por aquí. Sí. ¿Queréis volver? Vale, me van a matar. Vale, igual. Casi me van a matar. Solicito ayuda, me dice. ¿Quieres pa' curarme o algo? No la tengo puesta, espera. Ah, yo creo que sí. Sí, pues ponte la que así con tres, además. Es en concentración, en defensa, ¿verdad? Nunca he curado allá, tío. Con... Seriedad. Unos golpes... Tienes que lo van a hacer aquí. No tenía yo en la vacuna, tío. Esto, ¿qué hace todo esto? Estás mirando a los oriangues. Sí, yo, rápido. ¡Pero que no se ha caído! 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 Estoy esquivando desde hace media hora porque cada vez que a media hora hay que salir Vale, eso está cerrado y por ahí arriba conecta Vamos para la otra habitación Y pues si queréis volver salimos por otro No, no metemos ¿no? No, por aquí Por aquí por abajo ¿Dónde estoy yo? Cabernas del Siroco Un discípulo se ha unido a mi grupo La fuerza de mis enemigos crece Los estoy empezando a pillar Demon Hunter, cazador de demonios, cazador de zombies arroba, leo alquiler No, 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 no No, no, no Si, si, si Pues si Lo que quiero que tus arañas son las balas Venga que hostia Venga que me sale milita Amarillo Venga, venga Venga, venga Venga alguien mas y esto Mis heridas pierden grave Gua, le emitio zombies al amarillo H de verla, amarilla Parate dos opciones O cogemos esto de aqui para Volver Uy, voy a hacer hacha A dos manos A lo mejor te interesa este hacha Con fuego, a dos manos Es para mi 19 daño, si bueno, para ti claro Que yo por no cambiarmela Pero no tienen a la... Amarilla tío Mirala tío, aqui Coño que... He cogido otra Hace daño por fuego y todo eh Muy bestia Si, ya esta implementada la subastada Yo tengo unos itens que quiero subastar No, no puedo pillarla yo esta ¿No? Me preguntan por aqui Vair si no usas Algo de juego No, 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 porque Me los he enviado por los zombies Hay charikers estos Que hacen la misma función Aunque llegan un poco mas Osea, no tienen tanto alcance Un chainet quien es? Ah, es suprem Vale ¿Y esto, Yorio? ¿El que? ¿Donde estas? La guarda la hecha, no? ¿La habras tirado no? ¿La tiraba ahi? ¿La habras cogido? No tío, da igual ¿O la ha cogido Ulises? Bueno, que la he cogido La cogido yo Porque había entrado un tío Toma Toma esto Ah, que ha entrado un tío A ver si eso se sirve Si, pero es suprem No sabe quien era, es suprem Ah, coño Este tiene 22 de daño A lo mejor te sirve O tampoco puedes seguir retirada eso Esto si Esto si lo puedo tener ¿Y te sirve o no? Si Vale Ah, alabardero Llevar al alabarda de chincheto, tu Vete a pinchar ¿Y suprem? ¿Viene o? ¿Y se puede colar asi porque si o que? Venga, me voy a poner los murcielagos Pongo las ranitas Los murcielagos son los de fuego esos Perlos Porque voy a lo que la gente Sacrificio de los perlos Con Echa En grato Y me gusta mas, me gusta mas el terlore tío Si se me acercan mucho Yo los hago petal Petal Nueve supremo al canal ¿Me ha hablado un pilgado? Eh... supongo que si Si Hola, guapo Sí, eso lo era, Kiernan ¿Ah? Supreme, que no te molestes mañana estará a las 10 ¿Por? Sí, me ha molestado broma para decirte eso ¿Por? No sé Lo veo en privado, pero como ya lo sé en 46 personas que me están viendo en Steam, ya igual Artificiales, juego artificiales Dios, putas mulas, como las odio Buah, chaval ¿Cómo vas? Me levantan No sé quién ha puesto el mur ese, pero vamos Ufff 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 Uff 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 Ya esta, si es un monje, pero solo tengo 10 minutillos, he entrado realmente a darle una cosa a mi hermano, pero he visto a Ulisse y ganole. Tengo una cosa para ti, Ulisse, pero tiene que ser en tu vida del banco. Te he guardado una galleta de esa amarilla. A ver si. Te guardaría cosas, pero es que me las roba yo. Nada, da igual. Me voy a tener que pillar. Vamos por ahí, ¿no? Sabes que puedes transportarte a mi, ¿no? Por el... Si, por el... Ulisse y ganole. Que fallo. Ya ves. Que que tanto has perdido lo que me hace en la cinemática increíble, que era bastisilo. No sé si te vale, no. Tengo un bastido. Un momento, que es que no tengo sitio. Estaba de 18,5. Que basta. 5 velocidad de ataque, 5... Esto, cosa que me han dado, tío. Tienes mintades de la hostia. Todo eso hacia mi mundo. No, no, no. No, 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 no. No, no. Mejor así. Te vienes genial. Pues de nada. Muchas gracias. Por cierto, antes de que te vayas. ¿Qué pasa? Me tienes que volver a mandar eso al mail. Y necesito que me lo mandes antes del jueves. ¿Por tu vez? Sí. Me lo mandaste por el privado del TS. Me lo apunté en un TXT pero no lo encuentro. Recuérdeme lo mañana. Y te saco otra vez el número. Tengo por ahí el recibo. ¿Quieres que me lo mandes para el jueves? Me da igual. Ya, pero no me voy a acordar. Por eso, mañana cuando me vea me lo recuerda y en el momento cojo el TS. ¿Y aquí hay? ¿Y aquí hay? Ostras, tú. Que me convierto en un esqueleto, tío. ¡Ah, que me caigo! Mira esto, tío. ¡Estamos loco! ¡Vamos a la tanda gigante! ¡El peor enemigo! No me mola mucho el monje a dos manos, eh, Giorgio. ¿Eh? El monje a dos manos no mola mucho. Sí, si vienes la alabarda. No me gusta mal, eh. También hay de todo. Lo tienes que probar... Con un bastón o algo así y ya... Pegas mucho, bueno. Con las manos, tío. Los puños. Es lo que llevo yo ahora, tío. No es por lo que pega, es por la velocidad. Porque como tus habilidades lo que hacen es aplicar mierda. Ya seas tú, no teis o lo que sea. Más velocidad. Más velocidad. Tío. Parece que voy a desnudito correndo, tío. Me va a hacer claysa, tío. La habilidad no puedo usarla yo, eh. Yo de mí. Como te dices, esto es la batalla. Un infarto. Pálletela. Voy a hacer una miniguida de diablo en youtube. Claro que sí, aquí. Solo se gira yolio. A ver si no me di cuenta. Solo se gira yolio más avispas. Se está recreando el monte... Ay, andas fuerte. ¡Ah, avis! No, estáis que te anuncia aquí, eh! Me estoy echando pociones al rato, eh. Derrumpe el ritual con clave secreto. Si, es otra casita con la de antes. Vale, vale. Venid, venid. Venid, Giorgio. ¿Por dónde, tío? Como estabais diciendo que se le construía el puente, digo, pues venga para el final. Una ilusión. Realmente el puente sí que está. Bueno, lo dije hoy, lo dije en el mismo video de hace. Está puesto. Bueno, no sé por qué me dé por otro, por qué merece más la pena. Porque mucha gente me lo pide. ¿Tú vuelas en el 1, Giorgio? En el 1... Serenidad. Serenidad. Uf, suave de basura. Lo mejor es la cura. ¿Cómo es la cura, tío? ¿Dónde está la cura? Bastón mágico. La cura es aliento divino. ¿En concentraciones? ¿Dentro de concentración? Dentro de defensa. De defensa. La segunda. Destello cegador, aliento divino. Aliento divino, sí. Vale, eso es. Vale. Con eso, cada 15 segundos te curas. Oye, venid aquí. ¿Me ves? Aquí tengo algo muy raro, Edu. Me sabéis que le sirven. Ah, no, aquí ya habéis estado, ¿no? Daño por veneno, claro, 20, no sé cuánto. Vale, vale, vale. Un momento, que yo no estoy. Si hay cuatro payasos ahí, descuartizando un cerdo o algo así. Ya, vamos por ellos. Me trae ahí la fauna. Me meto al medio. Le digo, venid acá. Punto de guardado. Como se puede ver aquí, ¿no? Hay un... Un portino, ¿no? Un portino. Un portino. Un portino. Un portino. Un portino, un portino. Un portino. Un portino. Un portino. ¿Tirad? No lo ha visto? No, tirad otra vez. Está en rehusel. Tiene un rehusel bastante lento. Mira, yo lo que hago. A ver, mira. Ah, hostia. Está guapo. Alza de espadas del pícaro. Yo lo que hago con el monje es esto. Mira, Supreme. La habilidad esta de que vienen todos hacia ti, haces una onda explosiva de estas, y haces luego la patada esa que hace prrrrra a todos y estiras a tomar por culo, ¿sabes? Y es que tengo una mentalidad muy de hardcore, de no me voy nunca, y la mejor habilidad es la del vuelo del dragón, porque atraviesas a los enemigos y los muros y todo, entonces puedes escapar. ¿No había libro en la casa esta? No, es posible que sea mejor la que tú estés usando, pero esta es un salvavión. Sí, a ver, eso está claro, uno de los que sea gratis, quizá Casbel es la más resalta esta semana, podría ser, es una buena opción. Nos instruyó. Nos instruyó. Nos instruyó. Un juegazo, oye. No, he subido. Por cierto... La cinemática es increíble. O no, sufre. Sí, está bastante guarda. Eh, ¿qué ha llegado aquí? ¿Anda al oro? ¿Anda al oro? Ahora saca. Hay otra cueva. El oro también se individua como los objetos, ¿no? Sí. Eh, se mata. Ay... Dios, si no me lo estoy... ¡Hostia, macho! Bueno, me distaco. Dios. Nada, te lleno de araña. ¡Se me come! ¡Se me come! Me siento curando. Y los gusanatos. Toma, toma, toma. Pues no eres inútil. Mira. Y bailo desnudo. Mira, mira. ¿Qué ha pasado? Que me he metido por el túnel del gusano. Pues salga ahí y yo... Si puede salir. Ha subido, pero ha entrado siempre. Venga, vamos, para abajo. Y ahora dentro de un momento estoy recogiendo el drop. Sí, full. Le he dejado un arcón aquí. Uh, pociones. Ripas. Hostia, la ha comido. Qué guapa. Pero tú por dónde vas, hombre. Te comas y yo voy a escupe. Eh, por aquí un pelín más adelante. Joder, estás ya en Musculandia, ¿no? Que no he jugado mucho, la verdad. No, pero nosotros tampoco, eh. La verdad es que debería ir a la ciudad a vender y después volver. A mí, la que me encanta siempre es que el drop es estagonal ese. Como dice. Me ha comido. No, no, no. ¿Cómo vas a mi colega?